y seguimos en que va pero tenemos a nuestro muy buen amigo el talentosísimo david salvador bienvenido al programa mi hermano oíme qué gusto tenerte por aquí este nos conocimos formalmente porque yo ya había escuchado de vos ya había visto tus pinturas pero nos conocimos formalmente hace unas cuantas semanas en una subasta que hubo a favor del centro vega baja que de hecho estuvieron aquí en el programa y ese día está un cuadro que ya lo vamos a enseñar un poquito más adelante que me dejó a mí apantallado porque es enorme y además precioso el cuadro ya lo vamos a ver en un ratito y ahí fue donde conversamos dijimos tenés que llegar al programa quiero que más gente conozca de tu obra cómo está muy bien y trabajando siempre trabajando siempre verdad tenés un nombre tenés un nombre muy muy bueno para un pintor creo yo ya sabes por dónde voy imagino que te lo dicen a cada rato porque te llamas david salvador que suena bastante parecido a salvador dalí y entonces es como un trabalengua con salvador dalí david salvador y entonces eso sos el dalí nica no mentira porque no es no es el mismo tipo de pintura contanos y contanos cuando empezaste a pintar bueno ya hace más de 30 años en mi trabajo ya tiene más de tres décadas y estoy incursionando pues siempre en diferentes temáticas evolución ha evolucionado mi obra si el trabajo mío un arte en progreso y cada vez pues este el color representa las emociones sentimientos después de mi trabajo vos tenés algo así como representativo tuyo como ley el tipo de pintura insignia de david salvador o no tenés una cosa específica que siempre pinta porque por ejemplo qué sé yo no el dan es el que pinta las naranjas y así hay diferentes pintores con diferentes cosas específicas que siempre son muy típica de ello que lo caracteriza así bueno en el caso mío yo he trabajado con las estaciones de trenes puertos pero siempre los caballos han sido una algo que te llama la atención un elemento de los personajes que lo estoy abordando siempre a veces por sí solos y otras veces inmersos en las composiciones de mí de mi trabajo ahora te gusta andar a caballo si si te gusta dar a caballo de allí a la inspiración o sea cómo agarrar esa inspiración te vas un día así a sentar a ver un montón de caballos correr o cuando estaba niño íbamos a las vacaciones de escolares verdad de siempre íbamos donde mi abuela y ahí alquilábamos caballos y mis primos tenían caballos ajá y nos montábamos atrás a veces hasta tres en la misma montura y te dejó marcado y te dejó marcado de dónde somos vos sos de managua de managua pero mi familia es del sauce león ok entonces es una zona ganadera totalmente ahí tenemos de chuntales así que también es que a leer definitivamente tener la ganadería ahí metí ahí tenemos si lo pueden enseñar muchachos ahí digamos la pintura la que estoy hablando miren esa ustedes tal vez no pueden medir el tamaño que tiene cualquier tamaño tiene esa pintura y se tiene es tres metros de largo por ciento ochenta de alto es una pieza grande metro ochenta de alto y tres metros de largo eso es un es una pieza quisiera yo tener suficiente pared en mi casa para tener una pintura de ese tamaño porque es un espectáculo es una pared completa y hoy me dice ya no necesitas otra pintura más en tu casa con una pintura así ya estás listo y servido este este has estado en diferentes lugares también vos verdad y poniendo tus pinturas cuáles son los lugares como más alegres que ha estado bueno he viajado a centroamérica pero también he estado en nueva york en las vegas nevada y bueno y miami también es que es una casi como el patio de los ricas verdad y hay muchos amigos míos y coleccionistas pues que tienen mi obra pero en especial pues en esos lugares en nueva york también hay un amigo mío donde me he quedado siempre y he hecho exhibiciones también y en la vega también en la vega hay como una feria grande no que es de pintura así es decir en la vega se hace una un festival de arte mundial que se llama arte expo ok en arte expo las vegas en eso participé yo con mi obra hace años y no sé si te gustaría que contarte contarte cómo te fue en la vega te fue bien pues bien verdad porque la experiencia fue interesante y un poquito un desafío porque estando en el aeropuerto de la guardia nueva york para ir a las vegas nevada a abordar el vuelo bueno en todos los canales de televisión aparecía la bolsa de valores la caída de la bolsa de valores entonces empezando por ahí voy a amar cuando está pensando o dios yo que estos gringos les quería vender pintura y se viene cayendo la bolsa no va a tener nadie un peso para gastar pero bueno todo y qué tal y qué tal y qué tal fue la venta allá fue nula pero sin embargo pues eso representó una experiencia para mi obra miró mucha gente la obra del arte nicaragüense y mi obra también pues así es que y luego en miami cuando regresé se vendieron la obra sí pero eso lo bueno no sé que lo bueno es de que vos sos uno de los artistas más vendidos y más reconocidos de nicaragua en ese sentido sabemos sabemos que no está mal pero qué coincidencia y qué mal timing pues qué mal que mal tino tuviste para llegar en el día que se estaba cayendo la bolsa todo el mundo va bien buscando cómo guardar los reyes no no vaya a ser que sabemos qué va a pasar por aquí y las vegas es como un lugar para que pasen cosas complicadas es como no te perdiste no fuiste a apostar un ratito cuántas moneditas metiste decime la verdad no hay un amigo mío que andaba con parte después de la delegación si entró a la maquinita y él voy a voy a intentar a ver qué pasa él metió veinticinco centavos dólar una cora entonces y se le disparó como a más de cien dólares un segundo en un tiro en un tiro entonces y en cuánto tiempo lo perdió no se fue con eso se lo fue con eso inteligente mucha gente dice no ya metí cien ahorita pedame y después a los diez minutos no tener nada mira a mí me pasó cuando yo conocí la vega que como hay tanto nightlife toda cosa al día siguiente yo casi pierdo mi vuelo yo casi pierdo mi vuelo porque salíamos a las seis de la mañana y puede entender de que no va a desperdiciar una noche en las vegas y a las cuatro y media cinco más o menos llegamos al cuarto voy a poner la cabeza nada más para dormirme ya casi me quedé dormido no te pasó algo así a vos sí porque es decir el vuelo no estaba estaba programado a salir en 20 minutos una vez que finalizó el artex por las vegas y nosotros verdad teníamos que salir en esos 20 minutos del del hotel mandelette bay y pero el manager que andaba con nosotros no conocí el aeropuerto ya que bueno salimos verdad no que malo porque salimos bien sarcásticamente yo que bueno por él el manager que no sabía cómo llegar del hotel al aeropuerto salimos de del hotel mandelette bay y no habíamos donde coger el hombre este tampoco sabía no 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 tenía el upis verdad para y pero a alguien se le preguntamos a alguien ahí saliendo sí del hotel mire cómo podemos hacer para ir al aeropuerto no no se preocupen yo los dirijo síganme y yo digamos y en casi 15 minutos estábamos en el aeropuerto llegando y a tiempo aunque caminando yo para para la línea aérea donde se me cayó también mi pasaporte pero me llamó un muchacho y me y me dijo mire su pasaporte ah entonces bueno todo eso era positivo pero ahora te pregunto esa despistada de la del pasaporte y cosas así son cosas que te pasan a cada rato porque dicen que los artistas son como esa de como que son creativos y están viviendo arriba en su momento de creatividad y pensando en su obra no que pasan cosas así como despistadense que se caen cosas no 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 eso fue que como iba corriendo casi para llegar a la línea aérea verá entonces éste se me lo llevaba en la mano y yo a otras cosas también pero también salió otra persona que me brindó la ayuda andaba con ángeles definitivamente ahora hoy donde puede la gente si vos tenés tu propio taller donde la gente llega a comprarte pinturas estás en galería como le hace a la gente que quiere comprar alguna de estas maravillosas pinturas y si quieren muchachos podemos enfocar alguna de las otras que están acá para que la gente sepa de qué estamos hablando mira esa qué belleza si es un puerto en puerto de granada también sólo sólo velero pero hay una idea un poquito pero precioso y precioso el color es espectacular el mi obra es yo yo estoy en mi taller siempre trabajando y yo le recomiendo más bien a los a los coleccionistas verdad que busquen el artista porque no sé a veces está sucediendo el fenómeno de que algunos dueños de negocios de negocios no digo galerías pero sí dueños de negocios de enmarcados a veces están están como copiando la obra entonces mejor busquen al artista y que le y que esté certificado exacto es que hay que le pidan un certificado de autenticidad esa es una buena recomendación enfocarme por favor la estación de tren grande que está ahí que es una belleza de 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 cuadro espectacular verdaderamente no me están haciendo que no me están ahí está no esa es la chiquita esa es la chiquita enfocarme la grande la chiquita tan preciosa también es enfocarme la grande que es una maravilla esa esa te gusta yo creo que no sé si me gusta más que la de los caballos o no pero está lindísima entonces te pueden buscar dónde está tu taller bueno yo vivo en la columna nicaragua está cerca del mercado de artesanías y del puente desnivel nuevo puente de rubenia ajá no es difícil ahí va a dar mi teléfono puedo sí por supuesto en mi teléfono el 8 6 45 18 78 ok entonces es mejor irlo a comprar directamente con vos sí porque es decir hay más garantía y el coleccionista puede escoger la obra que quiera de su gusto y luego llevarle marcar exactamente ahora ahora mi pregunta tenés alguna exposición que venga pronto alguna cosa que nos querrá adelantar así si en miami este me invitaron para un una subasta ok una subasta a beneficio de una fundación que para beneficiar a niños con cáncer muy bien entonces eso va a ser en febrero ahorita hay algo previo en esta semana que viene pero no estoy seguro si pueda viajar ok pero si en febrero si es lo más probable porque ya es una subasta pública se hace el hotel intercontinental de miami y va a ser un éxito y una maravilla ahora vos te mantenés siempre trabajando diferentes cosas que tan rápido tenés que estar sacando nuevos cuadros porque se van porque para estas exposiciones tenés que llevar cosas nuevas todo el tiempo y no es como que llevas una o dos piezas se lleva bastante si tengo que estar produciendo al mismo tiempo estoy produciendo seis siete ocho obras al mismo tiempo al mismo tiempo estás pintando seis siete diferentes de diferentes tamaños porque yo hubiera pensado que terminar una y después vas con otra no a mancho aquí y sigo en otra mancha y estoy interviniendo en diferentes piezas de diferentes tamaños también así que es un es un oficio que lo disfruto definitivamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que un placer este mira aquella que aquella que está allá aquella pintura que está allá la del tren que enfocaron la chiquita esa la necesito y si es suyo la necesito no la necesito pues solamente te cuento porque tengo una pared en mi casa tengo dos paredes donde puedo guindar cuadro una ya tiene un cuadro y a mí que te cuente es una serigrafía de aroste y que la fotografió y todas cosas una grande y después de esa vas a estar vos o sea ya ya me siento que mi que mi casa está completa con una pieza de david salvador y es bellísima esa obra es preciosa muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya saben amigos vayan a buscarlo ahí le dio toda su información si estás interesado en alguna pieza buen regalo navidad tremendo regalo navidad así que ya saben nosotros vamos a ir con un corte comercial cuando regresemos tenemos más de que bárbaro tenemos a elza vacil no le cambie